Vamos con un vídeo rápido con dos noticias, empezamos por la posible vuelta de Messi al Barcelona. La prioridad de Leo Messi siempre ha sido el Mundial de Qatar. Será su última oportunidad de levantar la Copa del Mundo con Argentina en el PSG desde que lo ficharon. Saben que es su objetivo número uno por delante de cualquier título a nivel de clubes o a nivel individual. Una vez termine su participación con la albiceleste en Qatar, será momento para decidir sobre su carrera. ¿Renovar con el PSG, firmar con el Barça o culminar su carrera en la MLS? Sobre el papel, la hipótesis que más fuerza gana es la de Estados Unidos. Pese a que ahora ya ha encontrado su sitio en la capital parisina, la posibilidad de que Leo renueve con el cuadro francés es muy remota y el argentino tendrá que decidir a sus 35 años sobre su última etapa como profesional. Si no siguen la Ligue 1, Inter de Miami o Barça. Tal y como avanzó el diario de Athletic, el Inter de Miami es la opción preferida por la familia Messi para que el astro argentino culmine su trayectoria en caso de decidir marcharse a la MLS. En su momento ya se especuló por su posible salida rumbo a Estados Unidos, aunque nunca se cerró nada y Messi podría volver a hablar con el equipo que dirige David Beckham una vez culmine la Copa del Mundo. Mientras, en la ciudad gondal no descartan la posibilidad de recuperar a coste cero a Leo Messi para que termine su carrera en el club de su vida tras una despedida amarga en el inicio de la regeneración del club con la llegada de Matteo Alemani y el nuevo presidente Joan Laporta. En el Barça, por el momento, son cautosos sobre la posibilidad de refichar a Leo. Pero una de las principales premisas para que pudiera darse ya se ha producido. La no continuidad de Gerard Piquet, y es que es un secreto a voces que el ex culé y el central recientemente retirado para sentarse en el mundo de los negocios no se llevan bien. Pero hay más, asegura el Nacional.cat que Messi habría puesto otra condición para que se produzca esenciado regreso para los culés. La continuidad de su amigo Jordi Alba, otro de los pesos pesados en el vestuario y que, como ocurría con Gerard Piquet, también está señalado por su bajón de rendimiento y su salario por parte de la afición. Eso sí, el lateral tiene todavía cuerda y no está por la labor de tirar la toalla. El problema en este sentido es que, tal y como ocurría con Jerry, Jordi Alba ha pasado de la titularidad a la suplencia. No cuenta para Xavi. Le adelantó por la izquierda a Valdez y su nivel ya no es el que fuera hace unos años. Su salario tampoco ayuda para asegurar su continuidad y, además del técnico, también sería uno de los descartes de la directiva de cara al próximo verano. Incluso publicó el diario Sport que el club se planteaba antes de saber que Piquet cedería la salida de ambos jugadores en enero. Por tanto, así está la posible vuelta de Messi a Barcelona. Según el portal El Nacional, vamos ahora a hablar de Joao Félix, pretendido por varios clubes de Europa, entre ellos el Paris Saint-Germain. Y vamos a ver qué es precisamente lo que ha salido a la luz respecto a este asunto. Uno de los nombres propios en el seno del Atlético de Madrid es Joao Félix. El atacante portugués está muy descontento con su situación en el club colchonero debido a sus repetidas suplencias y las pocas oportunidades que le brinda su entrenador, el Cholo Simeone. La ruptura con el argentino es más que evidente y ya se vio patente en el duelo de Champions League contra el Brujas, en el que el ex de Benfica se enfadó al no entrar al terreno de juego. Desde el derbi contra el Madrid, el luso ha disputado un total de 155 minutos entre Liga y Champions. De todos ellos, 54 fueron en sus dos últimos encuentros ligueros, en los que anotó un doblete frente al Cádiz y el único tanto contra el español. Esta situación ha hecho que grandes potencias europeas se fijen en el 7 y una de ellas es el siempre presente Paris Saint-Germain. Mateo Moreto, periodista de relevo, aseguró que el club parisino se fijó en el internacional con Portugal y que Luis Campos, director deportivo, ha intensificado los contactos con el representante del futbolista, el también portugués, Jorge Méndez. Por tanto, el PSG que sigue interesado en el media punta portugués,